Música Hace 10 años atrás, un grupo de abuelos de Tacuarembó que visitaba la ciudad de Merlo en Argentina venía con la propuesta de realizar un evento para gente de la tercera edad. Hace 8 años que se realiza aquí en San Gregorio Los Años Dorados. Nosotros estuvimos presentes y lo compartimos con ustedes. Bienvenidos a San Gregorio. Música San Gregorio de Polanco, una linda ciudad acogedora, preciosa. Donde nos dejan explayar a toda la gente de la tercera edad. Adulta mayor, yo represento un I3, estoy encantadísima. Represento el coro y represento la danza. Amablemente, parece que los directivos nos invitaron, ya es el segundo año. Y bueno, acá aparte de ser un concurso, venimos a desinhibirnos, venimos a mostrar lo que sabemos o lo que no sabemos, pero igual, somos felices, contentos todos. La consigna es divertir. Divertir, así es. Raquel, ¿qué significa para el turismo del departamento y de San Gregorio puntualmente este evento? Bueno, sin lugar a dudas que es un evento, en principio, que comenzó en Tacuarembó. Este evento comenzó en el 2009, esta es la décima edición. Se realizaron las primeras dos en Tacuarembó y después vimos la necesidad de congregar a la población que viene, a todos los abuelos, en un espacio más pequeño. Entonces, se eligió San Gregorio de Polanco. Se fue elegida por la intendencia, por la organización, digamos, pero luego fueron los propios participantes, los propios abuelos que quedaron maravillados realmente con San Gregorio de Polanco y a la vez de disfrutar de lo que significa esta competencia y disfrute y compartir intercambios que hacen los abuelos, también es una posibilidad y es una oportunidad de dar a conocer a San Gregorio para mucha gente. Vienen abuelos de todo el país, de todo el Uruguay, desde el Este, Maldonado, Rocha, Colonia, San José, Paisandú, Salto, desde el Norte, desde Bella Unión, de todo el país realmente y mucha gente que no conocía a San Gregorio de Polanco. Entonces, realmente, ese boca oído que después se traduce a la familia, ese dar a conocer San Gregorio para los abuelos, ha sido también una manera de promocionar todas las actividades y no solamente la playa, todo lo que es playa sol, sino también el museo abierto, las diferentes actividades que pueden hacer aquí en el entorno. Para nosotros es muy importante esta oportunidad que tenemos, no solamente por la promoción, sino también por el intercambio cultural tan importante que se hace entre las diferentes experiencias que traen, que nos vienen a transmitir y todo lo que se lleva, ese cariño tan grande que San Gregorio recibe a todos los visitantes. Bueno, Eber, gracias por recibirnos en San Gregorio de Polanco y en un gran evento. Bueno, es un evento que viene creciendo año a año, que ya lleva unos cuantos años de ejecución, creo que este es el octavo, noveno año. Tiene el componente de que cada vez vienen más personas de la tercera edad, es un encuentro de personas de la tercera edad, en la reunión, la fiesta se llama el encuentro de los años dorados. Y que además busca promover a San Gregorio como un centro turístico, como lo habíamos buscado a través de diversos mecanismos, diversas formas, generar siempre el conocimiento de la gente de lo que es San Gregorio, para que la gente también se sienta tentada, entusiasmada, en venir a visitar y a su vez a noticiar del tema y a comentarlo con otra gente. San Gregorio está teniendo un empuje turístico que crece año a año, es una ciudad que normalmente andan los 3.000 habitantes, 3.200 habitantes durante el año y que en los meses de verano trepa a 10.000, 12.000 personas, porque viene muchísima gente de otros lados. Hay un crecimiento muy importante también de la actividad gastronómica, de la hotelería, hay varios emprendimientos privados que se han iniciado aquí hace unos años, lo único que existía prácticamente era el viejo hotel en el centro y en las cabañas municipales. Luego ha habido un fuerte empuje en los últimos años de otros emprendimientos, todos privados, que significan una cosa muy importante y que le dan vida al pueblo y que hacen que mucha gente además viva de esta actividad durante todo el verano. Y eso mueve toda la economía también en el lugar acá, en las órdenes. Es un departamento que hoy genera más actividades porque a las actividades tradicionales que siempre existieron aquí, como la carne, la lana, la vaca, la oveja, se ha sumado otras cosas, se ha sumado la madera con un gran empuje en todo el departamento, sobre todo en la zona norte y este del departamento. También en la actividad turística, no solo aquí, en el balneario Iporá, por ejemplo, hay una atracción muy importante de gente que viene fundamentalmente de Brasil, de Rivera, en los meses de verano, en Paso de los Toros, con un camping muy bien atendido que allí existe, con una cantidad de cabañas que se han ido construyendo y mejorando con el tiempo y que están en muy buen nivel, ofrecen comodidades y una atracción muy especial para la gente, para realmente estar bien. y eso todo son elementos que se van sumando para multiplicar en Villa Ancina. Ancina está desarrollando también toda una zona de camping que está creciendo, que antes era muy pequeña, estaba prácticamente solo allí al lado del puente, que luego se ha ido extendiendo cada vez más y que tiene ya también un crecimiento muy importante. Ever, gracias. Gracias a ustedes. Y así nos despedimos de San Gregorio de Polanco con la participación de la comparsa local Sandombé. San Gregorio de Polanco San Gregorio de Polanco